El ministro de Defensa de Colombia informó este jueves que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional es la responsable de la desaparición de los periodistas Diego de Pablos, Carlos Melo y Salud Hernández, cuyo rastro se perdió los últimos días en la región del Catatumbo. Se confirma con certeza que el Ejército de Liberación Nacional es el responsable de esta desaparición de los tres profesionales. Villegas indicó que se logró esta confirmación gracias al trabajo de inteligencia. De Pablos y Melo, reportero y camarógrafo del canal colombiano RCN, fueron retenidos el lunes por actores armados en el municipio de El Tarra, cuando cubrían la noticia de la desaparición de la periodista española Salud Hernández. Con la información de este jueves, el gobierno de Juan Manuel Santos lanzó una dura advertencia al ELN. El presidente Santos ha advertido al ELN que no podrán desarrollarse los diálogos de paz si mantienen personas cuya libertad ha sido coartada contra su voluntad. El gobierno y este grupo armado anunciaron a finales de marzo el próximo lanzamiento de una fase pública de las negociaciones de paz, tras más de dos años de conversaciones confidenciales. El ministro indicó que a partir de ahora la responsabilidad de la integridad y libertad de estos tres periodistas es exclusivamente de la guerrilla. Gracias. 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 Gracias.